Tal vez aquí podamos encontrar algo que tanto hemos buscado Si vemos con mi miocicidad en un puesto de estos podemos encontrar algo que posiblemente nos haga mucha falta en la casa Sin embargo a veces pasa desapercibido Porque no tenemos la capacidad de la curiosidad de ver, preguntar En algunas ocasiones hay personas que no nos informan Para ello tiene que haber personas adecuadas, un buen vendedor Como todos lo sabemos es una persona que informa de los productos y tiene un nivel de conocimiento de todo lo que está vendiendo En este caso los buenos vendedores pues saben lo que traen Saben cada pieza que vemos aquí El vendedor tiene que estar capacitado para saber cómo funciona cada una de estas cosas y para qué sirve Por lo tanto vemos aquí y tenemos la precaución de preguntar y ver antes que nada la personalidad del vendedor Para decir si es adecuado o no Hay algunos vendedores que pues sinceramente su capacidad intelectual no les da para más Por lo tanto no dan la información adecuada No dan la información adecuada No dan la información adecuada Y vemos aquí pues miles de cosas que pueden ser serviciales Parece basura, parece basura, parece basura Algunos dirán pero no Aquí se le ha roto una cadena de una bicicleta Aquí se le ha roto y necesita una manguera como estas Tal vez una sierra caladora Y sin embargo alguien que no pueda caminar Aquí salen unas muletas Aquí salen unas muletas Aquí salen unas muletas Todos podemos necesitar estas piezas Aquí hay herramienta muy importante Creo que la parte más importante de un puesto como este es la herramienta Desarmadores, llaves Que se yo Tal vez lo más importante es la herramienta en el mundo La herramienta Nada más de punta canalito Nada más de punta Nada más de punta El de botellita chiquita No, no, el de grande Aquí está mi canalito Ahorita te dijo dónde está Aquí hay cables de todo tipo Y el vendedor aquí está disponible Para entrar en acción En el momento que sea necesario Aquí lo tenemos trabajando en toda su intensidad Como todo un gran vendedor Hasta bicicletas trae aquí Bueno Creo que aquí nada más falta traer Un sartén para cocinar Aquí lo vemos trabajando Dando explicación de todo lo que trae Porque este al parecer es un chilango Bueno Hay chilangos De todo tipo Hay chilangos De todo tipo Hay chilangos De todo tipo Este al parecer es un chilango Servicial De los que utilizan Su capacidad Para ayudar E informar A la clientela Respecto a los productos Sin Sin vergüenza Sin miedo Sin flojera Lo que se va a vender Se va a vender Aquí está informando Un buen trabajo De un buen vendedor Tiene que vender Tiene que informar A todo tipo De posibles clientes Compren o no compren Una buena información Es la posibilidad De una buena venta Pero una mala información Normalmente nos conduce Por regla general A la no realización De esa venta Y el tianguista Pues de alguna manera Vive de sus ventas Es un negocio Y es un mundo Tal vez sea un gran mundo Que nosotros no conocemos Y sin embargo Pues aquí lo estamos viendo Su trabajo Aquí pone su alma Y su espíritu Su vocación Si es que la tiene Si es que la tiene Si es que la tiene La utiliza adecuadamente Aquí vemos La vocación del ser humano Si es adecuada Logra un buen desempeño Y hace que todas las personas Que pasen por su día Se lleven un gran recuerdo Este es El gran administrador De este negocio Solamente vamos a verlo Y Es una persona Que siempre ha trabajado De esto Y sabe hacerlo Tiene un carácter Adecuado Y es muy sociable Siempre está activo Y sabe de todo Uno de los Tienguistas clásicos Que ha vivido su vida Aquí en Tijuana Pero también conoce La capital de México Que es El DF El que conoce el DF Que ya conoce el mundo El que conoce el DF Que ya conoce el mundo El que conoce el DF Que ya conoce el mundo El que conoce el DF Que ya conoce el mundo Prácticamente Algunos dicen que el DF Es la capital del mundo El DF es la capital del mundo El DF es la capital del mundo Posiblemente sí Aquí tenemos uno De ellos De los que ya conoce el mundo Conoce el DF Bueno Pues nos despedimos Esperamos Vernos muy pronto Esperamos Vernos muy pronto